¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi, como veis hoy es un vídeo diferente, un vídeo como bien pone en el título de ¿Cómo ser partner con RPM? Y también os explicaré las ventajas, las desventajas y los requisitos mínimos claramente para poder ser partner, entonces ya veis me lo he preparado más o menos aquí, me he preparado los requisitos las ventajas y las desventajas y además también luego al final del vídeo os explicaré un poco mi opinión personal también de lo que creo yo de la empresa, que me parece a mí la empresa, entonces nada ya veis empezamos simplemente los requisitos son muy sencillos, mínimo 50 reproducciones diarias, como veis al lado de puestos recomendadas ¿Por qué? Porque a ver, con 50 visitas te pueden aceptar, pero mejor tener mínimo unas 100 cosas así contra más mejor, más posibilidades de que te acepten, al igual que como veis abajo he puesto tener subidos mínimo 20 vídeos y luego he puesto si son más mejor simplemente por lo mismo, porque contra más vídeos mejor Entonces tercer punto, no tener strike, entre paréntesis faltas de copyright, el strike es que no os hayan puesto que hayáis subido un vídeo que no es vuestro, que tenga copyright y os hayan puesto derechos de copyright que eso lo pone bien claro, entonces también para poder ver si vosotros tenéis bien el copyright si lo tenéis, pues que podéis uniros a la empresa, que no tenéis ningún problema, tenéis que ir a vuestro canal simplemente, veis, ya estoy cargándolo yo, tenéis que ir a Youtube, gestor de vídeos tenéis que ir a configuración del canal, pero no a la configuración que os sale cuando le dais aquí tenéis que ir a gestor de vídeos, como estoy haciendo yo ahora, entonces nos vamos, a ver que me cargue que va un poco lento porque estoy renderizando un vídeo, nos vamos a configuración del canal y nos tienen que salir las tres que van a salir ahora, las tres bolitas estas, nos tienen que salir en verde como veis a mi ya me pone partner verificada, RPM networks, tal tal, y ya veis, tienen que salir las tres en verde normas de la comunidad, acciones de derechos de copyright y reclamaciones de content ID todo tiene que salir en verde para que podáis aplicar con la empresa, si no tenéis directamente si tenéis alguna en roja, directamente ya os digo que no lo intentéis porque la empresa directamente os dirá que no vale, pues sigamos con el último requisito que es que el canal tenga un mínimo, un mes de antigüedad no tiene ningún misterio, eso vosotros pues es eso, un mes de antigüedad y ya pasamos directamente a las ventajas, las ventajas son pues que se cobra el 60% de los ingresos que tú generas a través de Paypal o a las malas si no tuvieses Paypal se puede intentar, se puede hablar con la empresa para que te lo envíen por cheque, por banco básicamente, entonces diréis, uy un 60% no es gran cosa si que es gran cosa, eso ya lo explicaré al final cuando diga mi opinión, como os he dicho si que es bastante comparado a como está ahora la cosa, como está en el resto de las empresas entonces pasando al segundo punto, el CPM, costo por mil reproducciones que es lo que bien hemos puesto entre paréntesis, es lo que te pagan por cada mil reproducciones en esta empresa es variable y no tiene límite, puede llegar a 10 dólares como bien os he puesto incluso sobrepasar los 10 dólares o menos, a ver, puede estar en menos, es según que te vayan a pagar a ti por los anuncios, son muchos factores por los que te pueden pagar más o menos si las reproducciones te vienen desde un país, si las reproducciones te vienen de otro si las reproducciones duran más, como digo son muchos factores que influyen a la hora de cuánto va a ser tu CPM pero como os digo esta empresa no tiene límite, o sea que eso es una ventaja también que se me había olvidado, como veis arriba del todo os he puesto que para cualquier duda me agreguéis a Skype que es Tejairobi y es eso, si tenéis cualquier duda agregarme no tengo ningún problema en echaros una mano, en ayudaros a de esto, a cualquier duda, a cualquier problema que tengáis porque básicamente me he hecho recruiter, me he hecho recluter o reclutador de RPM y os puedo ayudar, os puedo echar una mano si entráis a través del link que os dejaré en la descripción y también por el vídeo os podré echar una mano de cualquier duda que tengáis entonces pasamos al tercer punto, aparte de poder ver como con cualquier network nuestras estadísticas en el Youtube Analytics además esta empresa tiene su propio dashboard, o sea su propio digamos Analytics donde tú puedes entrar y además de ver tus estadísticas puedes también, que eso está bien, linkar tu página de Facebook si tienes página, puedes saber las estadísticas de como va subiendo tu Twitter y como va subiendo tu página de Facebook y además como bien os he puesto puedes ver las nóminas, puedes ver el foro y más cosas, os ofrecen más cosas dentro del dashboard pasamos al punto 4 y ya veis que pone que podrás subir cualquier juego sin problema ¿esto qué significa? pues que como bien pone tienes las licencias, la empresa tiene las licencias para que tú puedas subir cualquier juego y no tengas ningún problema con abogados o que te lleven a juicio, ninguna cosa de estas y como bien os he puesto, yo con la única empresa que he tenido problemas ha sido con Capcom ha sido con la única, con la única he subido muchos juegos diferentes, muy variados de muchas empresas diferentes y con la única que he tenido problemas ha sido con Capcom, me han saltado incluso reclamaciones por ejemplo con el Net for Speed, las he reclamado y me han dicho que, o sea me han devuelto el vídeo me han quitado la reclamación, pero con Capcom no, como digo ha sido la única empresa con la que he tenido un problema entonces también, quinto punto, también dispondremos de una biblioteca de música donde podréis bajar efectos, cualquier tipo de efecto para el vídeo y cualquier canción en el punto 6, esto ya es lo que tienen todas, todas, todas las networks pues podrás impugnar las reclamaciones, que es lo que os acabo de explicar que yo impugno una reclamación, pero como bien os he puesto erróneas es decir, no vayas a impugnar una reclamación que tú sepas claramente que no es tuyo el vídeo porque es que si no te puedes buscar un problema, te puedes meter en un problema y que te baneen el canal o incluso peor, entonces también como en todas, tener las miniaturas, programar los vídeos y demás cosas que te ofrecen las networks entonces como desventajas, las únicas así dos remarcables serían que el pago solo te lo hacen si llegas a 50 dólares si no llegas a 50 dólares te los acumulan al siguiente mes pero tampoco sería este punto, tampoco sería una gran desventaja ya que si sabéis más o menos como están el resto de las empresas, no voy a decir nombres pero hay empresas que te pagan mínimo 100 dólares, mínimo 70 o sea, que dentro de lo malo esta desventaja tampoco es tan grande y entonces el segundo punto de desventaja es que tiene permanencia no es como otras networks que te dejan, te dan un tiempo de prueba en este caso no, tiene permanencia pero tampoco es una permanencia demasiado elevada es una permanencia de un año y si tú cuando vaya a terminar el año te quieres salir simplemente con avisar con 30 días ante la acción simplemente hacer eso pues ya te darías de baja de la empresa y te pagarían lo que faltara por pagarte los meses que no te hayan pagado aún entonces dicho esto, ya habéis visto estos son los requisitos, las ventajas y las desventajas y pues si te interesa realmente entrar a la empresa pues simplemente como os he dicho dale al link y entonces iríais aquí a esta página que es súper, súper sencillo ponéis el nombre, ponéis vuestra edad conectáis con Youtube y directamente ya os pide rellenar más cosas que yo ahora no puedo darle porque yo ya lo tengo o sea no puedo pero ya os digo os pide más datos no es muy difícil rellenarlos y luego que ahí os tenéis que fijar muy muy bien os enseñan el contrato ya directamente ahora se hace todo por aquí va todo muy rápido en 2-3 días te contestan a ver si no te han contestado en 3 días tampoco desesperes pueden tardar una semana pero como digo contestan muy rápido ahora el contrato va todo por aquí por internet es súper fácil y súper rápido todo simplemente es eso linkearíamos aquí el canal y como digo a la que lleguéis al contrato leeroslo muy detenidamente si no sabéis inglés traduciroslo fijaros muy bien en lo que vais a firmar siempre es recomendable leerlo muy bien y entonces también en el contrato podréis ver lo que yo os he dicho el 60% que ganaréis podréis ver también que pone lo del año de permanencia y demás cosas lo que yo os he explicado más o menos lo pone todo en el contrato y nada ya está sería esto no tiene ningún misterio es así es muy fácil y como digo en nada en 2 días o así te contestan si puedes entrar o no y si puedes entrar ya te dicen ellos te explican en el correo que paso tienes que seguir haciendo para poder entrar a la empresa pero igualmente como os he dicho si cualquier duda cualquier cosa que no haya explicado cualquier problema que tengáis me agregáis a Skype y yo os ayudo sin ningún problema yo os echaré una mano y nada dicho esto esto ya sería todo es eso si queréis ser partner pues le dais al link y nada y probáis a ver si hay suerte y a ver si la empresa os deja entrar entonces ya está dicho esto os voy a hacer como os he dicho mi pequeña opinión de la empresa que a ver las cosas como son antes yo pensaba que la empresa era bastante mierda ¿por qué? porque las cosas antes estaban diferentes antes la mayoría de las empresas tenían un CPM fijo pagaban más porcentaje y las cosas como digo estaban diferentes pero ahora han cambiado mucho las empresas ahora han bajado el porcentaje que pagan muchas también ahora han puesto ya no tienen CPM fijo ahora lo tienen variable y entonces pues casi que al final con el tiempo la empresa se está haciendo mejor porque todas están haciéndose muy parecidas a lo que es esta quitando dos o tres contadas de todas las que hay quitando dos o tres contadas que siguen teniendo el CPM fijo pues todas están haciendo lo mismo están bajando los contratos y están haciendo el CPM variable por eso os digo que ahora al principio pensaba que era una mierda pero ahora ya no tanto ahora la verdad que estoy bastante contento con la empresa y por eso me he hecho reclutador para poder echar una mano al que quiera entrar al que quiera unirse a la empresa pues eso poderle echar una mano y nada este ha sido el vídeo de cómo ser partner con RPM insisto en que si tenéis cualquier duda también me lo podéis poner en los comentarios y os lo responderé o si no como bien he dicho al Skype y también os responderé por ahí y nada ya está si os ha gustado like favoritos y suscribiros hasta la próxima